Tortitas de camarón y verduras. Para esta receta voy a usar camarones ya cocidos, verdura al vapor, un huevo, debo echar también sal de ajo, porque mi bebé ya tiene más de un año, y para sazonarlo para toda la familia, y pan molido hasta lograr la consistencia que yo quiera. Voy a mezclar todo hasta formar una pasta homogénea y voy a engrasar el sartén, porque las quiero dorar. Formo mis tortitas y las voy a dorar por los dos lados. Estas tortitas las voy a acompañar con más verdura y aquí ya le estoy sirviendo a mi bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!